Buena selección de Dinamarca Y vamos a ver qué pasa El Ehrta de los jeques, pues sí, sí, el Ehrta de los jeques Y el Inter, pues con los chinos El Inter con los dueños chinos Apostando fuerte ¿Quién está el Barça como delantero centro ahora? El último partido que jugábamos contra el Barça Lo jugó Dembélé como delantero centro Usman Dembélé, fue el que jugó delantero centro No sé si con la salida de inmóvil habrá fichado a alguien más Al menos, traspaso destacado no ha tenido Bueno, a ver, Dinamarca Y jugándonos un puesto en la Eurocopa Madre mía, madre mía, a punto de marcar Billing Llega a llamarse Hoiber, Berixen Por lamentable ya se lo hago José Balón Vale, tapa bien Pau Torres Sigue jugando, sigue jugando Vale, 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 tapamos bien Reciba ahora el marco a Senece Jugando con Coque No podría abrir para nadie Porque el pase se queda cortísimo Y lagunas defensivas, por favor ¿Qué problemas tenemos? No, no, inmóviles estaban en Barça Estaba vendido Pues malón de Rodri, para mí que lo llorzaba Lo llorzaba Malón de Asensio Y Asensio que marca el primer gol del partido Bien, tío, bien, bien, bien ¡Bien! Asensio, tío Está esto casi vacío, tío Puede haber de la bosta ya normal Vale, balón perdido Va a recuperar el marco Asensio Con Pau Torres La gira para allá Ferran Torres Ferran Se corta Deja atrás a Rodri Rodri avanza metros Busca el pase No lo encuentra Y parece que va a salir La selección de Dinamarca Para Christian Eriksen Se lo toma con calma Tío, esos balones Esos balones Entre central y lateral Me los están colando Todo el rato Yo no puedo hacer nada Entiendo que mis jugadores Bien que se pase Y mal defendido Esos jugadores Qué mal defendido Esos jugadores Qué desastre Mira, la defensa de España No es mucho mejor Que la de Multiverso En el Multiverso Jugamos con Haram de central Aquí jugamos con centrales Centrales Que son centrales y racionales No considero que sea Mucho mejor esta defensa Que la de Multiverso Eh, delita, eh Delita con cómo defendemos, tío Cuatro tiros Dos oportunidades de Dinamarca Y no me ha marcado gol Porque hemos tenido suerte Rebilling ha fallado Una clarísima Porque después Hemos sacado una ahí Clara también Billing lo tengo yo ahora Con 82 de media Y nueve goles El momento en enero Ahí está este Qué potencial tiene Billing No lo conozco Vale, sacar Rodríguez Ese balón Menos mal Por favor No he hecho balones El largo Sabemos que no llega Roséis Pero allá Juega De Gea el largo Buscando a Carvajal Se equivoca Se equivoca De Gea Porque Carvajal No te va a ganar Ese balón Por arriba Recuperado Con calma Parece que podemos Volver a salir Opao Torres Con Geray Koke tocando Para Oyarzabal Koke ha intervenido Un poco Y Koke Necesitamos que intervenga mucho Que tiene que dominar el partido Oyarzabal Marco Solente Vuelve a Oyarzabal Oyarzabal dentro del área Busca el espacio No lo encuentra Acaba perdiendo Y una marca Acaba saliendo Y yo voy a hacer cambios aquí Acabo de descubrir Un jugador chetado Jesper Lindstrom 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 Quiero que mejor hable Pues no tengo ni idea De quién es No tengo ni idea La absoluta idea De quién es ese jugador Es que hay Hay tantos jugadores Con buen potencia Dentro del juego Que al final Es casi imposible Conocerlos a todos Saco Iñaki y William Saco Iñaki y William Saco Iñaki y William Saco Iñaki y William A ver qué tal va De momento Siguen jugando Lamento Oyarzabal Y Perran Juega Asensio Que dejaba para Koke Y Koke que aparece Para hacer el segundo gol Koke tiene que ser importante No tiene que ser importante Marcando goles Pero si lo marca Mejor Pero dos Más o menos Aseguramos este Resultado Que nos va a permitir Acercarnos a la clasificación Tengo que mirar ahora El resto de Resultado de la jornada Y ver en qué punto quedamos Si estamos clasificados Si necesitamos otra victoria más Si con un empate No sirve Lo veremos Ahora cuando acabe este partido Que todavía no ha acabado Aunque muy mal Lo tendríamos que hacer Para no ganar Ola de Mikel Merino Para Carvajal Tocando Con Rodri Sacoque Con Iñaki y Williams Que viene atrás Lo hace muy bien Rodri Está lento y pierde la bola Alia y Yeray Ha sido fraco Por favor Pau Arriba no Arriba no Hijo Arriba no Sacoque con Rodri Palón Filtrado para Iñaki Williams Iñaki Williams Que revienta En velocidad A los centrales Y que marca El tercer Y definitivo Gol En el tiempo De descuento Bien Iñaki Bien Rodri Con ese pase Filtrado Y Buen partido Mala primera parte Diría Aunque nos hemos ido ganando Buena segunda parte En la que hemos marcado Dos problemas Y hemos sentenciado Este partido Pues con 19 puntos Necesitamos al menos Un empate Para clasificarnos Porque Austria La gran selección de Austria Que nos ganó en la ida Y que nos ganó en la vuelta Aún tiene Opciones De meterse Presión de Reynier Corto plazo El City No Reynier Va a ser importante Reynier Va a ser importante Más con la salida De Greenwood De hecho mira Entro aquí Y voy a hacer La que he hecho antes De bloquear Y permitir Voy a ir más rápido Y ahora La actualización de los jugadores ¿Qué me traes? Bueno parece que hay alguno Bueno Este no tiene más pinta De 56 A 76 y media Ojito porque Tiene muy buena pinta Ese jugador Voy a mirarlo Vamos a echar un ojo rápido A este jugador del filial El filial ya sabéis que Difícil Pero es este de aquí Oscar Morales Tiene ya 64 de media Así de inicio Tiene ya 64 de media Y potencial de 81 a 94 Es decir Que buen potencial Va a tener seguro Otra cosa es que después Lo pierda Pero Primeras Con potencial Va a tener seguro 100% Que suba Su rendimiento defensivo Y ya que estoy Creo que voy a aprovechar Y hacemos un repaso Aquí a los jugadores del filial Para ver si podemos Ir subiéndole Cosas que nos interesan Un poco más Vale Esto Es importante que todos Estén subiendo algo Bueno en caso Que no estén subiendo nada Que tenga el entrenamiento Que Les haga progresar Más Rápido Vale Este mira Este viene ya con 5 de piernavala Y con rendimiento ofensivo alto Tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero hay que seguir Haciéndolo crecer Vale Todo listo ¿Mundo carrera Regens Este año sería más difícil? No creo que fuese más difícil Un mundo carrera Regens Porque al final Un mundo carrera Regens Utilizaría a estos jugadores El hecho de que estos jugadores Cierdan potencial Es Porque no vamos a utilizar Pero si yo utilizase Estos jugadores Estos jugadores no perderían potencial Y si se podría aprovechar bien la cantera Pero pasa que claro Joder Por la de jugadores que tengo en el Madrid Del nivel que Que tienen Que no hay sitio para Para estar dándole oportunidades A jugadores de 60 y 70 de media Y otros años Cuando no se les ha dado oportunidades A estos jugadores Pues no han perdido potencial Por arte de magia Porque al final Estos jugadores pierden potencial Por arte de magia Que un jugador Por no jugar Perde potencial No puede perder potencial Un jugador que no juega Es Es complicado Es complicado Pero Yo creo que un modo carrera Regens No No habría ningún problema En hacerlo Y que se podría hacer bien Incluso Yo no he descartado todavía En ningún momento La posibilidad de hacer un modo carrera Regens Lo que pasa que ahora Pues bueno Vamos al Madrid Ahora tenemos el multiverso Añar ha comienzado Superliga Spectral Y no quiero meter más series Tres As Football Manager Y no quiero meter más series Vale No quiero meter más series De momento En un futuro En un futuro veremos Porque el multiverso No va a ser infinito Y la Superliga Spectral tampoco En algún momento acabarán Cuando acaben La posibilidad De un modo carrera Regens Por cierto Berlán Mondi Acaba de subir a 91 de media Y Carlos Enrique Casemiro Sube a 94 Lo de Bendito todavía Lo de Casemiro Que siga subiendo a estas alturas Ya me sorprende un poco más Lo de Casemiro Que siga subiendo a estas alturas Me sorprende bastante más Bueno Vamos a enfrentarnos A la selección de Finlandia Nos jugamos el pase A la Eurocopa Como primeros de este grupo O como segundos O bueno A ver Nos jugamos el pase Como primeros Como segundos O nos jugamos Quedarnos fuera Lo de quedarnos fuera Es una opción Que Me gustaría que sucediese Y ahora Quiero Quiero probar una cosa Quiero probar a quitar A Rodri de aquí A ver No sé si los problemas Defensivos vienen por Rodri La verdad No lo sé Sí Pero con el En el Madrid Con Casemiro Lo hemos defendido bien Y Pau Torres Es mi central en el Madrid Y Pau Torres en el Madrid Ha defendido bien Por lo general Carvajal Lo he utilizado en el Madrid No era un mal jugador No creo que Geray Sea mal jugador Y no creo que Callao sea mal jugador Incluso tampoco creo Que Rodri sea mal jugador Pero igual Necesitamos un jugador Que defensivamente Nos aporte más que Rodri ¿Cuál es simplemente eso? Mira Llorente es un jugador Muy rápido Voy a meter a Llorente aquí Llorente es un jugador Muy rápido Defensivamente es bueno Voy a meterlo aquí En este partido Vamos a probar Otras alternativas Otras alternativas ¿Tema Koke o Fabián? Pues mira Koke no ha estado bien antes Pero Koke Creo que es mejor jugador Que Fabián Y que lo ha demostrado De sobra Aunque sí Vamos a probar a Fabián Dirigiendo al equipo En este partido Y arriba Arriba voy a repetir Iñaki nos puede dar mucho Creo que desde el banquillo Nos puede dar más Iñaki Lo reservamos Anso Fati va a aparecer En este partido Por la izquierda En lugar de Ferran Y venga Pues hemos hecho aquí Varios cambios En la selección Pero varios cambios Que yo creo que Pueden ser positivos Y que nos pueden ayudar A mejorar Y si no Pues mira Pues damos oportunidades A otros jugadores El hecho de poner a Llorente detrás Si Llorente funciona bien detrás Lo voy a dejar ahí No lo sé Porque Llorente estaba funcionando Muy bien En esa posición de interior Con llegada Con mucha llegada A gol Pero Miquel Merino También ha dejado Bastante goles Cuando ha jugado Ya Marcos Llorente Pues Pues no lo sé No diría Al final antes También filtra un buen pase Para Iñaki Para el tercer gol Que tiene algún robo En área Propia Bastante Vamos a ir viendo Fabián se acaba Al centro No llega Ansu Fati Que recoge el rechazo Y marca Bueno Pues mejor no podía empezar El partido contra Finlandia Con Fabián Sacando un buen centro Para Ansu Fati Que no consigue Renotadas de primeras Pero recoge El balón suelto Y marca Vale Buen comienzo Para un partido importante Que es un partido En el que nos jugamos El primer puesto En esta fase de clasificación Que no ha sido Especialmente positiva Sobre todo Contra Austria Pues sé que tiene Austria Pero Se ha hecho un destrozo Cada vez que hemos jugado Contra ellos No sé que ha hecho Asensu Ni idea Uf, uf, uf Madre mía, madre mía Que ha pasado ahí Que transición defensiva Es esa por favor Que hemos hecho Gaya estaba fuera de posición Gaya defensivamente Creo que no Gaya defensivamente Si me tomaría Hermoso Yo creo que Yo creo que Gaya Le cuesta mucho Yo creo que Gaya defensivamente Tiene bastantes problemas No tiene muy buenos Atributos defensivos Ahora he recuperado Ahora he recuperado Ahí tengo ya el Zabal Juega Fabián Con Pau Torres A Merino A Merino Con Asensio Asensio Con Michael Merino Con Parasensio Yo creo que Regatea Y que pierde Justo antes de Poder sacar el disparo Gaya ¿Dónde ibas? Bueno, 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 bueno Las transiciones defensivas Que tenemos son Son de verdad Para grabarlas Y decirle a los jugadores ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis jugando? ¿Sois futbolistas De primera división? ¿Por qué me lo parecéis? Vale, juega la bola Michael Merino Atrás con Pau Torres A nuevo Michael Merino Tocando para Marco Sorrente Con Fabián Fabián busca Asensio Asensio Se ha con disparo Forzadísimo De sin sentido Y perdemos la bola Tres tiros Cero oportunidades Finlandia No ha tirado Pero ha llegado Y Y vamos a ver Que hacemos con esas transiciones Que son Un desastre Juan Carabajal Albus que ahora en largo A Fabián No va a llegar Tiene ventaja el defensor Pero ojo la presión Ojo la presión Ojo la presión Nada, sale bien Sale bien De la presión El central finlandés Ataca en la espalda De Gaya Que no está Gaya, tío Gaya, tío Gaya que hacía en el centro He visto a Gaya en el centro De verdad Gaya, lo siento No aguanto más Con Gaya defendido No aguanto más Voy a meter a Mario Hermoso Y vamos a ver Mario Hermoso De lateral izquierdo Que yo creo que Que no va a liarla tanto Vamos a jugando con Miquel Mirino Sala Marcos Llorente Con Asensio Pierde Marco Asensio Y sale Finlandia Tío, estamos llegando Pero no terminamos De tirar Asensio ha tenido Ya un par de veces El balón dentro del área Y no ha tirado Y ha acabado perdiendo Mario Hermoso Ya está subiendo demasiado Un par de Llorente Llorente que se va muy bien Malón con Para Mejor dicho Fabián que tira Lojito en medio Carvajal que ha salido A presionar Pau Torres Que no estaba en su sitio Y De Gea Que tiene que salvar El segundo de Finlandia De verdad No sé No sé cómo defiende Esta selección De verdad lo digo No sé cómo defiende Esta selección No entiendo nada No entiendo nada tío No entiendo cómo defiende Esta selección No Entiendo cómo Defende Juro que no lo entiendo No sé cuál es el atributo tío Capacidad defensiva Bien tío Hay algún atributo De colocación Hay un atributo De colocación Pero ese es de los porteros No es de los jugadores Que no lo sé tío No lo sé Hacemos muy mal tío Y no creo que sea Una cuestión de la táctica Porque la táctica Es la misma que usan en Madrid Y es la misma que usan Todos los equipos Se defiende muy mal En fin Saco a Dani Olmo Y no sé No sé si Caracoke No sé si sacara a Coque Voy a adelantar la posición De Marcos Llorente Voy a sacar a Coque O a Rodri Voy a sacar a Rodri De mi centro ofensivo Y Dani Olmo de extremo Queda apenas 15 minutos de partido Y estamos empatando Contra Finlandia El empate me clasifica Pero si Polonia gana No me clasifica como primero Dani Olmo Madre mía Dani Olmo Que ha hecho Dani Olmo Por favor Que ha hecho Dani Olmo Que ha hecho lo que le ha dado La gana en esa jugada Ha sacado el tiro del palo largo Y ha marcado 2 a 1 Gol que nos pone por delante Y que nos puede dar la victoria Joder Pues mira Si había dudas con Dani Olmo Ya no lo sabéis El primero balón que ha recibido Ha hecho eso Gana la espalda de Mario Hermoso Va Marcos Llorente en la ayuda Pero Marcos Llorente El balón Alevando para Finlandia Mario Hermoso tapa primero Sale Pau Para Pau Vale Para Dani Olmo Atrás con Mario Hermoso Pau Torres Con Rodri Para Asensio este Para Miquel Merino Que se dispara Y Radeki Espeja el córner No va a rematar nadie Y dime por favor Que se acaba el partido Ahí está Victoria por 2 goles a 1 Frente a Finlandia En un partido Un partido Que Telita 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 con el partido Y ahora Si con esto Conseguimos Ser primeros en el Grupo Ser primeros en la fase De clasificación Para la Eurocopa De 2024 Aunque No me ha gustado demasiado Ese partido contra Finlandia No No demasiado Vale Pues Primer parón de selecciones Superado Mercado de traspasos Ya superado Y toca continuar Con la Liga Española Contra el Real Valladolid Parece Que podemos vender A Luis Cruz Que es uno de esos Canteranos Que es buen potencial Sube al primer equipo No juega Pierde potencial Y vamos a ver si Si se acaba Confirmando Ese traspaso O el jugador Empieza A hacer la del pesado Empieza a rechazar Ofertas Espero que no rechace Ofertas Espero que acepte Y todo es contento Vale Ahora jugamos Contra el Real Valladolid Pero como está Voy a salir un momento Porque Necesito ordenar El banquillo Para el tema Entrenamientos Vale Valladolid Tres días después El locomotivo Moscú En el debut En la Champions Debut en la Champions Que por cierto Vamos a Dar un ojo ahora A los equipos Vale Necesito ordenar esto Porque creo que Bueno Pensaba yo Que iba entrenando Según Según la posición Aquí en el banquillo Pero bueno Creo que no Porque Bernardo Silva y Tomillas Son que están entrenando O sea que arriba No Pues entonces Entra aquí Le trae la gana Fuego Como vea Vale Es una buena decisión Bernardo Silva Por cierto Se ha acabado En plantilla Pero mira No voy a seguir invirtiendo En un jugador De 29 años Que está sentenciado En el equipo Voy a invertir En Roberto Rivera Jugador De La cantera Que no ha salido Cedido Porque el juego Este es una mierda Porque el juego Este es una mierda Y no ha recibido ninguna oferta Por él Y habrá que Habrá que invertir En este jugador Y habrá que darle Minutos De un jugador Si Bernardo Silva Pues lo siento mucho Pero No hay nada que hacer Con él Pero es ordenado Ahora sí Vamos a ver La Champions Vamos a ver La Champions Que grupos hay Y mis favoritos Para clasificarse A octavos Y ya que estamos Aprovecho para mirar En la Europa League Creo que está allá también Para mirar Si está el Arsenal El Arsenal Está el Everton Sí está el Arsenal Vale Greenwood va a jugar La Europa League Algo es algo Va a competir en Europa Al menos Vale No No sé qué es el primero Champions Vamos a ver Los ocho grupos De la Champions ¿Quién falta? Porque igual Hay alguna Ausencia Destacada Y quién va a clasificarse Para octavos En el grupo Tenemos al Barça Alerta de Berlín Al Ajax Y al Brujas Ojo Alerta de Berlín Con ese super proyecto nuevo Apuesto por el Barça Y apuesto por el ETA de Berlín Con este nuevo proyecto Con Lukaku Con el otro Y con el otro Apuesto por el ETA de Berlín Por delante del Ajax En el grupo B Liverpool París Señor En Porto Dinamo Zagreb Y ahí por el señor Mendo Grupo C Con Chelsea Inter de Milán Salzburg Y Celtic Chelsea E Inter Deberían clasificar Es el Inter Que también hemos visto Que ha tenido bastante gasto Bayer Atlético de Madrid Milán Y Esparta de Moscú Ojo Grupo interesante Porque Milán Es uno de sus equipos Que según avanza En modo carrera Se van potenciando mucho Pero así creo que Bayer y Atlético Están por encima Un Atlético Que nos ha estado Compitiendo en las últimas ligas Bayer es el Bayer Creo que el Milán Quedará afuera Tottenham Benfica Villarreal Y Fenerbahce Tottenham Y Villarreal Semifinalista De la pasada Champions Espero que pase a octavos Grupo F Juventus Olimpídeo de León RB Leipzig Y CSK de Moscú La Juve y el Leipzig Creo que el León Quedará afuera En el G City Dortmund Nápoles Y Shakhtar Hombre City Habiendo gastado 300 millones Sería sorprendente Que quedase fuera Y creo que el Dortmund Es mejor equipo Que el Nápoles Y por último En mi grupo Está el Bayer Leverkusen PSG Y el Lokomotivit Pues el Bayer Leverkusen Debería ser el equipo Que nos acompañase Además Campeón de la Europa París Que en la pasada temporada Creo que debería Quedar por encima De PSG Y de Lokomotivit Muy bien Madera verde Jugará la Champions Naranja Increíble Increíble frase No mentiras No mentiras A mi me tocó La temporada 24-25 En la final de Champions Se alerta que tenía Luis Suárez Sule Christensen Y Estracosa Como jugadores destacados Y este Erta Ojo Este Erta Ojo Porque Creo que tiene un grupo En el que va a pasar Por delante del Ajax Y después Si no le van tocando Rivales muy difíciles Puede ir avanzando rondas City siempre Sí City siempre Pasará De fase de grupos Llegará a cuartos A mis finales Y hará pecho frío Seguramente Pues vamos a empezar A repartir minutos ¿No? Ya hemos dejado atrás el mercado Y llevamos Cuatro partidos La Supercopa Y el primero de liga Y todavía no he hecho rotaciones Así que vamos a empezar A meter un poquito aquí A otros jugadores Como Rodrigo Góez Como Edel Militado Y como la que ha pasado Vale Poco a poco Hay que ir metiendo ya Algunos cambios Algunas rotaciones Y en este primer partido En simulación rápida De la temporada Por favor No quiero No quiero tonterías No quiero tonterías Pues casi hay tonterías Casi hay tonterías Ahora mi Mbappé Que marca los goles Frente al Real Valladolid Y eso que arriba Estaban jugando Cubo y Rodrigo Pero los goles Se los apuntan Los de siempre Dos a uno Frente al Valladolid Vale Ah Luis Suárez El colombiano Ojo 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 Queridos amigos Uy Bueno Habéis visto esto Esto lo tengo preparado Para mañana Bueno pues nada Pues lo vais a ver ahora ¿Veis ahí? El marcador de Aquí Aquí lo tenéis El marcador para mañana Real Madrid-Levante Ya está No me deja regalar subs Sale error F en el chat Sergio Rey Quiere cancelar su contrato Ya vamos a empezar Con los juveniles Un poco pronto Un poco pronto Para que un juvenil De 47 de media Venga a decirme Que quiere irse Vete Vete Ahí tienen la puerta Crack Fiera Vete Vete Corre Vete De verdad ¿Por qué Sergio Rey Con 47 de media A sus 17 años Me está reclamando Subir al primer equipo? Eres tonto Mira Eh, eh, eh Un momento Un momento Me interesa ver ese informe Alex Centelles 40 millones de euros Por un lateral De 81 de media 24 años Tampoco es para tanto ¿No? A tanto El primer bombero De la temporada Pues sí Toda la vida Tiene El debut En la Champions Tiene el debut En la Champions Vamos a enfrentarnos Al Locomotiv de Moscú Vale A priori A seguir A priori A priori Un directo Jugando al ajedrez Me encantaría Que lo hicieras ¿Por qué un directo Jugando al ajedrez? No he jugado yo nunca Al ajedrez ¿Eh? No he jugando al ajedrez 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 No he jugando al ajedrez